Con el alma muerta Con los ojos tristes Te perdono todo pero yo me voy Aunque tú me quieras Aunque yo te adore Ve pensando en otro porque yo me voy No sabrás por nadie Si culpé al destino O si te maldije por tu ingratitud Sé perfectamente que pagué con llanto La divina gracia de tu juventud Sé perfectamente que jugué a las cartas Y que sin tocarla yo perdí el álbum Estas cosas en la vida Que parecen increíbles Se repiten diariamente Unas veces por capricho Y otras veces por cariño Y también sinceramente Con el alma muerta Con los ojos tristes Te perdono todo pero yo me voy Sé que tu cariño quedará prendido Como cosa grande De mi corazón Pero ya te dije que me voy Pa' siempre Y aunque sea mi muerte Este fue mi adiós ¡Suscríbete al canal!